Se quemó todo Están viendo la destrucción Estaba gritando Ay no señores, es que es una tragedia porque... se destruyó el antro de señor Jesús Velázquez y se incendió absolutamente todo Perdón Che Perdón Che Perdón total wey Ahí sí Se destruyó el esquí y eso que sí Lo pone de pierna Lo pone de pierna ¿Puedo volver a subir? Probablemente lo van a decir si se ha usado en la camisa en otro video Ahí sí ya ¿Qué pasa? 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 ¿Pero cómo se descontroló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Como que... Como que... te cobré al diente y ya... y vuelve... Y volteé y yo y estaba quemando ¿Qué pasa? Y así te lo puse y 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 te lo puse porque no es culpa pero... no te veía que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Tú estás en la vida? No, no, no... ¿Cómo hace el agua no puede hacer? Es que está desactivado pero eso mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!